Tenía que ser una fiesta y se terminó convirtiendo en un mal sueño. La Arandina cayó por 1-2 ante el Tordesillas rompiendo su racha de buenos resultados en casa. Los ribereños que llevaban la friolera de un año y medio sin perder en el Montecillo tendrán que esperar una semana más para asegurar su clasificación para el playoff. En el primer tiempo el Tordesillas estrelló en dos ocasiones el esférico en el travesaño. Primero con un disparo de Morán y después con un remate desde dentro del área de Rinas, dando un aviso a los blanqueazules de que no había venido a pasar la tarde a la noche. La Arandina estuvo desaparecida durante los primeros 45 minutos y solo la suerte y los palos la libraron de que se fuera al descanso con desventaja. Nada más comenzar la segunda mitad el Tordesillas conseguía un justo premio a su ambición con un gol de Quintana. Con el 0-1 el Tordesillas atrasó sus líneas ante una Arandina que mejoró respecto a la del primer tiempo pero que se veía un poco espesa en su cuerpo. Gustavo tuvo en sus botas la igualada con un disparo desde dentro del área pequeña que se marchó rozando el palo. La Arandina, según fueron pasando los minutos, comenzó a ser un mar de dudas en su juego. Juanfer tras una internada por la banda derecha estuvo muy cerca de hacer el 1-1 con un disparo que se sacaba de encima el portero del Tordesillas. Carlos Rivero intentó dar un cambio al equipo con la entrada al terreno de juego de David Marcos y Francis por Marcos y Juanfer. Los cambios dieron aire fresco a la Arandina. A falta de 15 minutos, una caída de Francis dentro del área era señalada como penalti por el trencilla del entorno. Herrero ponía el empate en el marcador con un lanzamiento que entró llorando en la portería de David Marcos. Parecía que con el empate el Tordesillas iba a abrir abajo y que la Arandina no lo iba a tener muy complicado para llevarse la victoria. Una historia que ya se había visto otras veces en el Montecillo pero que el equipo vallisoletano iba a cambiar. El Tordesillas volvió a mostrarse ambicioso, adelantó sus líneas y en un contraataque Luisito volvía a adelantar a los suyos tras una gran jugada de Iván. Pese a que quedaba tiempo para que la Arandina volviera a igualar la contienda, el equipo de Carlos Rivero se estrelló una y otra vez en el entramado defensivo de los vallisoletanos que aguantaron sin problemas las llegadas de los blanqueazulos. Yo creo que no hemos hecho un buen partido, creo que hemos estado un poquito atorados. Creo que hemos tenido demasiadas prisas en ciertos momentos y creo que, como siempre se dice, las prisas no son buenas consejeras. Creo que nos ha faltado mucho apoyo a la pelota, no hemos interpretado el partido bien en la primera parte y el Tordesillas lo que ha hecho y bien hecho es aprovechar las dos ocasiones que ha tenido. Dos errores nuestros que no podemos cometer, que no es habitual que cometamos, pero lo afrontamos con normalidad y a pensar en el domingo que viene. No ha jugado el balón todo lo que esperábamos, que sí que nos ha volcado prácticamente todos los balones en largo y en profundidad. En el segundo tiempo, sin embargo, la he visto ya mejor, tocando. La verdad es que el resultado también ayudaba a que nos encerráramos atrás, pero nos encerraba atrás. Y bueno, nosotros hemos hecho nuestro partido, nos faltaba un punto, nos llevamos los tres, mucho mejor. La derrota y sobre todo la mala imagen mostrada ante su propia afición ha dejado muy tocada a la plantilla de la Arandina. Y pese a ello, espera sellar su clasificación para el playoff el próximo domingo en Aguila. No hay que esconder que hoy no hemos hecho un partido bueno, hemos ido a tirones y dos tropezos seguidos que hay que solucionar en Aguilar, sea como sea. Estamos jodidos, cabreados por nosotros y por la imagen que hemos dado, pero hay que confiar en el trabajo que venimos haciendo de un año entero. Y bueno, en Aguilar hay que sacar los tres puntos, sea como sea.